Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy es el día desde el primer caso de COVID-19 registrado en Costa Rica con más casos presentados, 52 casos presentados. Se ha cambiado la alerta en algunas zonas del país durante dos semanas por alerta naranja y se han aumentado las restricciones. Sin embargo, sigue la preocupación muy fuerte de la cantidad de casos que hay, de los ingresos ilegales al territorio costarricense por parte de extranjeros, particularmente nicaragüenses. Y digo particularmente nicaragüenses no por su nacionalidad. Eso no tiene que ver con la preocupación de la mayoría, por lo menos de los costarricenses, sino con el manejo de su gobierno a la pandemia, que es absolutamente deficiente y que a nosotros nos pone en riesgo. Ante esta situación y después de una gira que hizo por la frontera norte, yo invité hoy al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, ¿quién me acompaña aquí en Matices? Michael, no, perdón, es que lo conozco desde hace muchos años. Don Michael, bienvenido, ¿cómo le va? Por favor, por favor, siempre, yo creo que todo el mundo sabe que tenemos una relación de amistad. Muchas gracias. Y sí, efectivamente hemos estado trabajando muy ardua y tenalmente en el tema y si Dios lo permite también, pues mañana nos iremos para la frontera, pues para volver a chequear y revisar. ¿A la norte otra vez? Otra vez, recordá que son 309 kilómetros. Sí, sí, sí. Mañana me toca Tablillas, estuve ahora estos días en Peñas Blancas, en todo este sector desde Conventillos hasta Peñas Blancas, ahora voy para Tablillas, ahí todo lo que es el sector de la 1856, hasta, vamos a ver si me da chance de llegar a Crucitas, y bueno, tendré que ir a Opala, tendré que ir al otro lado allá por Aguadulce y la Isla Calero, y tendré que seguir dando la vuelta ahí al sector. ¿Qué es el ministro cuando va a la frontera norte? Claro, bueno, primero es reunirme con los compañeros, con los comandantes, para que me expliquen cómo va la operación, cuáles son las nuevas informaciones que hay, porque sí se genera mucha información, los puntos van cambiando de un lugar a otro, también ver el tema logístico, que es muy importante que los compañeros tengan, pues, el tema de alimentación, hospedaje, todo adecuadamente. Ahora que estuvimos el fin de semana, era el tema puro transportista, estamos en negociaciones con los transportistas, que gracias a Dios funcionó bastante bien, y muchas cosas, yo ciertamente, ustedes lo saben bien, soy policía y creo que en el terreno se palpa mejor, y un tema también de motivación para los compañeros. Sí, indudablemente. Don Michael, ¿podemos saber la cantidad de oficiales que hay en la frontera? Bueno, es algo que yo me resisto a comentar, y no por capricho, sino por un tema estratégico operativo, lo que sí puedo decirles es que tenemos suficiente, bueno, vamos a ver, suficiente, nunca lo es, porque son 309 kilómetros, ni llevando a todos los policías y agarrándonos todos de las manos podríamos cubrirlo, es como ir de Cartago a Liberia en línea recta, lo cierto del caso es que vamos a meter un poquito más, vamos a meter más recursos, ya se dispuso, nosotros tenemos un, el aeropuerto de Los Chilos lo estamos utilizando como base, ahí tenemos un avión, una avioneta desplegada permanentemente, y el equipo de drones, tenemos un equipo de drones que son como si fueran pilotos, porque son drones grandes, no son de los habituales que se ven de hélices, sino son aviones pequeñitos, vamos a meter un poquito más de equipo, drones de instituciones, de otras instituciones, drones privados, vamos a meter un helicóptero permanente también, y un poco más de recurso que estaba en otros sectores lo vamos a pasar hacia allá, y también mañana vamos a ver el acomodo del recurso de una forma más eficiente, por eso también las medidas que anunciamos ayer y bueno que hoy se complementan con los cantones fronterizos, que eso nos va a ayudar muchísimo a disponer más estratégicamente del recurso. Don Michael, y digo entiendo perfectamente la restricción de información por temas de seguridad nacional, ¿en cuánto se va a aumentar la fuerza? Si me puede dar un porcentaje sin darme la base para no revelarlo, ¿en cuánto se va a aumentar en los próximos días? Quiero hacerte una consideración de previo, yo sabiendo que esto es un tema que va a durar más, muchas gracias, que va a durar más, o que desde el principio sabemos que va a durar, hemos tratado de mantener los tiempos de descanso de nuestro personal, para que puedan ir a su casa, dormir bien, descansar bien, porque el clima es tremendo, caminar ahí es tremendo, tiene sus dificultades, entonces el recurso está a varios turnos, y vamos a incrementar en un 10% el recurso policial, y el recurso, esperamos que en el tema de drones, que creo que nos va a ahorrar muchísimo esfuerzo, vamos a ver cuánto logramos conseguir, por ahí bomberos nos iban a prestar los de ellos, o ayudarnos en la actividad, y algunas empresas privadas pues estaban ofreciéndonos también esa posibilidad, entonces en lo que más estamos apostando ahorita es, no hacer recorridos a pie, sino que el drone nos posicione y enviar el recurso directamente. Claro, ¿cómo es un día de un policía, o digo, no un día, yo soy policía en San José, me llevan a la frontera norte, ¿y qué pasa? ¿Cómo es un día, o una jornada? Claro, hay varios puntos de vigilancia, o metodologías de vigilancia, las más sencillas son patrullaje y retengo, cuando una persona ingresa al país irregular, va a buscar, aunque entre por el monte, va a buscar en algún momento una vía nacional, ¿por qué? Porque ocupa un desplazamiento rápido hacia el Valle Central, entonces va a buscar un autobús, va a buscar un taxi formal o informal, hasta en motocicleta, hemos visto gente que se dedica a movilizar personas, y allí es donde tenemos que utilizar esas dos metodologías, bajo esa tesis, bueno, son básicamente turnos de 12 horas, donde el oficial es dispuesto alternativamente, entre un retén, y patrullaje zonal, o patrullaje caminando, o patrullaje en alguno de nuestros vehículos, ahí se van alternando, también tienen que combinarse entre gente de experiencia, que conozca la zona, porque un día esto nos pasó un chasquillo, que unos oficiales se nos perdieron, y terminaron en Nicaragua, ¡Nombre! Sí, 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 terminaron detenidos. ¿Detenidos en Nicaragua? Sí, resulta que andaban en motocicleta, eran unos compañeros, este, que no son de la zona, haciendo un recorrido en motocicleta, y yo realmente, pues, no los culpo, porque no hay ninguna delimitación, hay lugares donde está una cerca, una cerca así con tres de estas de, de púas, este, a esa es la frontera, literalmente, y hay lugares donde no hay nada, los oficiales andaban haciendo un recorrido, se desubicaron por un momento, cuando le salen a la vereda del camino oficial del ejército, corroboramos, y efectivamente sí estaban en territorio nicaragüense, se los llevaron, ya hicimos algunas gestiones ahí, con el ejército, con la cancillería, con los homólogos ahí de la zona, que son conocidos, y a las horas nos los devolvieron con las motos, con las armas, más sin problema, pero este, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, al ser el recorrido adecuadamente. Don Michael, yo no me había percatado, pero esto trascendió mediáticamente. Por supuesto, por todos los medios salió, don Randall, sí me extraña más bien que usted, no lo tenga, pero... Estaba en otra cosa, pero por eso le pregunté. Pero sí, sí salió por todos los medios, todos los medios. No se generó un... Digo, es que es complicado, usted como ministro dice, acaban de detener policías en Nicaragua, y a uno le pasan tantas cosas por la cabeza, y ahora van a aprovechar para decir que nos metimos y un montón de cosas. Vieras que esto no... En este periodo es la primera vez que ocurre, pero a lo largo de los años ha ocurrido, hasta oficiales del OIJ, de migración, se han pasado. Es que usted, le cuento, yo ahora que ya he estado oyendo y que estoy tratando de conocer la zona, usted va sobre una calle, usted ve una carretera de lastre, y usted dice, esta carretera, cuando llegaré, encontraré una cerca, o encontraré un retén del ejército, o qué sé yo, una valla, usted de un pronto a otro está en Nicaragua, y sin darse cuenta, hay pueblos que la mitad es Costa Rica, y la mitad de Nicaragua es el mismo pueblo. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde el cuidado es importante, pero viera que no hubo mayor problema, ahí hicimos los enlaces, duramos unas cuatro o cinco horas, o seis horas, no sé, y el contacto fue bueno, y nos dijeron que sin problema nos devolvían los muchachos. Edgardo Orozco dice, saludos a mi ex compañero liceísta. Así es. Excelente trabajo, siga adelante, dice don Edgardo Orozco. Un saludo, mi amigo Orozco, exportero de Zapriza, de las fuerzas básicas. Era muy bueno, ya no, ya está muy viejo como yo. Este, don Michael, el otro día que usted brindó el dato, en conferencia de prensa, en cuanto a la, a la relación de los rechazos migratorios, entre la frontera sur y la frontera norte, digo, es una goleada, ¿verdad? Este, doce mil, tres mil, trece mil. Ya estamos llegando a los catorce. Catorce mil rechazos en la frontera norte. Correcto. Eso, digo, logro compararlo entonces, o decir, que es gente que ha intentado ingresar de manera irregular a Costa Rica. Efectivamente, así es, son personas que hemos detectado, al promedio diario, hoy no he revisado los datos, al promedio diario, anda entre ciento ochenta y doscientas personas que detectamos, tratando de ingresar, o ya ingresaron al país, que están todavía en ese perímetro fronterizo, y ya bien sea, te cuento, hemos encontrado camiones tipo ganadero, con cincuenta, cuarenta personas adentro, hemos encontrado autobuses, veinte, treinta personas, en un autobús de ruta nacional, taxis con tres, cuatro personas, motocicletas, con dos personas, que lamentablemente mucho costarricense se dedica a traficar personas en el sector, pero sí, ciertamente han sido muchísimos, ahorita no estamos en el pico más alto, pero sí se ha mantenido constante, tradicionalmente son veinte, treinta al día, en circunstancias normales, y en este momento, ciento ochenta, doscientos, para que las personas tengan una idea, que en este momento la cosa está complicada. Sí, está muy complicada, indudablemente, dice Jorge LM en Facebook, le puede preguntar, don Randal, al ministro, ¿por qué no pedir apoyo militar a aliados, o a cascos azules de la ONU? Yo le planteé la misma pregunta, hace unos días en conferencia de prensa, Michael. Sí, yo, bueno, el tema militar es un tema complicado, bajo la coyuntura costarricense, creo que podrían haber algunas alternativas, que yo cuando, usted me lo comentó, y otros colegas suyos, yo lo comenté con el canciller, porque eso ya es un tema de cancillería, yo sí creo que nosotros, no podríamos sentarnos a esperar, entonces estamos haciendo, lo que podemos, con lo que tenemos, y así vamos a seguir trabajando, si se consiguiera algún tipo de apoyo, la cancillería, pues bienvenido sea, pero de momento, estamos luchando con lo que hay. De hecho, déjeme ser atrevido, y agregarle a su respuesta, don Michael, que el día que yo le mandé la pregunta, a la conferencia de prensa, y que usted dijo, monumental, me pregunta, me escribió un ratito después, la embajadora de Costa Rica, en la ONU, el Monserrat Solano, y me dijo, escuché la pregunta, no se puede, en el tema de los cascos azules, particularmente, porque hay que aprobar una fuerza paz, es realmente muy complicado, habría que pasar por el Consejo de Seguridad, la ONU, y habría que pasar por China, pero, la otra opción entonces, era, los países aliados, y tenemos países, con los que tenemos muy buena relación, y que tienen, poderío militar, Colombia, por ejemplo, es uno de ellos, lo que quiero saber es, yo entiendo que es un tema de cancillería, pero vamos, pero se está coordinando, tal vez no, no que vengan militares, pero que nos den drones, o, no, no tengo idea que más, yo, yo creo que es un tema, con cierta complejidad, por lo siguiente, y delicado, y delicado, bueno, primero por nuestra formación civilista, ¿verdad? Somos un país en ejército, que tenemos una policía, muy profesional, que está haciendo su trabajo, y lo otro es que, me parece, me parece a mí, no, todos los países están con la misma problemática, en este momento, el tema de los extracontinentales, en Panamá, en el mismo Colombia, el tema de los venezolanos, hacia Colombia, en medio de esta coyuntura, que se está dando, ellos mismos tienen sus problemas, y no creo que como que, como que algún país de Centroamérica, nos llame para pedirnos ayuda, y nosotros estamos con lo nuestro, en esta coyuntura, yo lo veo muy complicado, más allá, y debo reconocer que no, no soy ducho, en tema de, de internacionales, de ONU y demás, este, que he dicho que la señora, Montserrat se lo aclaró, pero, me parece que, el mundo, y sobre todo ahora en Latinoamérica, es donde más problemas hay. Don Michael, perdón que regrese a los policías de la frontera norte, usted me contó, digamos, las tareas que pueden realizar, pero, ¿de cuánto, de cuántas horas es una jornada, de un policía en la frontera norte? Son doce horas, doce horas de trabajo, ya bien sea diurnas o nocturnas, a ellos los alternan, los dejamos seis días consecutivos, y los sacamos seis días a descansar, dependiendo de qué roles, porque por ejemplo, los comandantes, y yo se los agradezco mucho, todos los mandos, que de su propia voluntad, tienen muy pocos días de descanso, de su propia voluntad, porque indudablemente la labor de ellos es indispensable, pero básicamente el resto de los compañeros están de seis por seis, doce horas. Ok, doce horas, una semana en el día, una semana en la noche. Correcto. Ok, ¿regresan a la base a dormir? Ahí hay base, ellos duermen, ahí por ejemplo, tenemos habilitados el comando de los chiles, que hay lugares para dormir, tenemos habilitado, hay un hotel que nos prestaron, entonces los muchachos duermen en el hotel, es un hotel muy sencillo, pero lo agradecemos mucho, yo lo fui a ver, está realmente cómodo, tenemos escuelas, colegios, depende de las circunstancias, hoy Jota, también se le había conseguido, me parece que una escuela, un colegio, donde ellos están durmiendo, obviamente llevamos camarotes, tenemos cocinas, compañeros que ahí preparan los alimentos, para el resto de los compañeros, y la verdad que hidratación, fruta, que nos han ayudado mucho las empresas privadas, nos han dado frutas, agua, que eso es fundamental, ahí uno, ahí diario, un muchacho se podrá tomar unas 5 o 6 botellas de agua al día, porque a uno sin caminar, que yo realmente lo que ando es andar en vehículo, ahí sobre la línea, y caminatas muy cortas, y usted siente realmente el efecto de la temperatura. Sí, por supuesto, por eso pregunté que si regresan a la base, porque digamos, yo me imagino, la base no es equidistante a todos los puntos fronterizos, entonces usted tiene que mandar a agentes de la fuerza pública, digo, a lugares muy alejados, donde tienen que caminar mucho, después tienen que devolverse. Ellos regresan, los cambios se hacen en el terreno, no se hacen en la base. Ah, bueno, sí, claro, llegan los nuevos, y se vienen los otros. Y se vienen los otros, y ellos no hacen los cambios en el terreno, por eso siempre hay un juego ahí, con una hora, dos horas, depende de donde estén, para que el que entra, se desplace antes, y el que termina, se regrese un poco antes también. Por aquello, ahorita estamos luchando contra otra circunstancia, que es el clima, ya el clima se puso muy complicado, está lloviendo muchísimo, y eso también requiere pues un proceso logístico un poquito diferente. Y los, digo, todas estas preguntas realmente es para considerar el trabajo que hacen los oficiales de la fuerza pública, si están en media montaña lloviendo, ahí están mojándose. Sí, sí, y le digo que son todos los cuerpos de policía, ahí está el OIJ, Guardacostas, Vigilancia Aérea, todos, y sí, se mojan ahí, nos hemos mojado todos, porque usted un pronto otro ve el cielo, lo más bonito, está haciendo calor, y a la vuelta de dos, tres minutos es aquel aguacero impresionante, este, el de los mosquitos, yo cuento, y que yo lo que oí es un ratito, así con toda sinceridad, un día estos nos metimos a caminar ahí entre la isla Calero, este, caminamos como un kilómetro, y a mí, por lo menos que no estoy acostumbrado, como los mosquitos me afectaron bastante las picaduras, y ellos están ahí constantemente, yo realmente, me parece que todos deberíamos valorar muchísimo el esfuerzo, porque sí, sí es duro, no es nada fácil, la verdad. No, no es nada sencillo, agentes del OIJ van a meter más, creo que metieron más últimamente, ¿no? Sí, OIJ metió, que tenemos que coordinar eso hasta el 7 de junio, que fue el permiso que dio el Consejo Superior, vamos a ver si lo extienden, sé que también tienen sus complejidades, porque las denuncias se están acumulando los trámites, pero hasta el 7 de junio nos han ayudado, y nos han ayudado muchísimo, ahí está también tránsito, bueno, todos los cuerpos de policía, Cruz Roja nos está ayudando muchísimo, los comités de emergencia, las municipalidades, la verdad es que es un trabajo en equipo hablar solo de policía, que es el que hacen el trabajo más complejo, pero muchas personas están involucradas, el sector privado, están involucradas en el tema, colaborando pues para que se tengan las condiciones básicas para estar allí. ¿Y el otro lado de la frontera hay seguridad? ¿Con Panamá? No, 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 con Nicaragua, ¿brinda seguridad para que no salgan nicaragüenses de su territorio de manera irregular? Vamos a ver, yo he visto un montón de videos y cosas que la gente publica, lamentablemente publica cosas de años y las ponen como si fueran actuales, yo he tenido, aunque tengo muy poca comunicación con Nicaragua, si hay comunicación, por lo menos con el coronel que le corresponde todo al sector fronterizo, que ya hemos tenido algunas conversaciones ahí cortitas, porque nos habíamos reunido con ellos hace unos meses, donde fue el canciller nuestro, el de ellos, y hay una actividad, y sí, ciertamente cuando yo he estado en los diferentes puestos, que ellos, donde nosotros tenemos un puesto, ellos tienen un puesto al frente, usted ve el movimiento de ellos, hay presencia del ejército en todos los puntos, con cantidades, diría yo que normales, pero de ellos están ahí, alguna gente dice que más bien facilitan la pasada, yo no he visto eso, yo no puedo afirmarlo, lo que sí he visto es presencia de ellos ahí en esos puntos. Bueno, pues se les salieron 13 mil en tres meses. Claro, claro, probablemente. A nosotros no se nos pasaron 13 mil, quién sabe, no sé cuántos, pero 13 mil logramos que no se nos pasaran. Vea, yo no pretendo justificarlos, ¿verdad? Porque ciertamente es otro país, lo cierto es que, conociendo el terreno, pueda que hasta ellos lo ignoren, porque es tan extenso, tan montañoso, que no es cierto que tengamos una vigilancia metro a metro, entonces mucho nicaragüense puede buscar salirse por cualquier punto, y ni ellos ni nosotros nos damos cuenta, o si nos damos cuenta cuando los detectamos, pero por lo menos yo sí los he visto, ahí están, este, y están trabajando, pues ellos indudablemente con sus objetivos y sus estrategias, pero nosotros pensamos de lo que nosotros. No, Michael, sin revelar, por supuesto, los lugares, pero, ¿qué, cuánto hemos tenido que descuidar la seguridad en otras zonas del país por vigilar la frontera, tomando en consideración que no fue que multiplicamos a los policías en cuestión de dos meses? Bueno, sí, hay que decir que tomamos una decisión importante que ayudó mucho, que fue que en la academia teníamos, creo que cerca de 600 oficiales en capacitación, que algunos estaban avanzaditos como para sacarlos, y otros tuvimos que dejarlos un ratito más para sacarlos, y todos esos los sacamos que todavía no se han graduado, creo que decir, pero sí ya tienen conocimientos policiales, y lo que hacemos es ponerlos en grupo con oficiales de experiencia, entonces eso nos dio un pie de fuerza importante, también el sumar, el personal de OIJ nos dio un pie de fuerza importante, y también pues tuvimos que quitar, para no descuidar ninguna zona, le quitamos un poquitito a cada uno, entonces a todas las direcciones regionales, les pedimos un poco de recurso, que lo estamos alternando, entonces ahí trabajamos sin descuidar el tema criminal, para que cada quien pusiera un poquito de recurso, y con eso es que hemos logrado amalgamar, en el tema de guardacostas, por ejemplo, es decir, reforzamos un poquito, cerramos la academia de guardacostas, entonces profesores y estudiantes, igual en la academia general, profesores y estudiantes a la calle, y entonces todo ese tipo de actividades, que normalmente teníamos recursos capacitándose, todo eso se eliminó, y eso hace que el pie de fuerza aumente. Es la una de la tarde con 58 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices, nos acompaña el Ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, lo que se han disminuido, me parece, y esto es mi percepción, digo, porque soy usuario frecuente de las calles, son los operativos aquí en el GAM, de control de restricción vehicular, ¿verdad, don Michael? Sí, ciertamente, bajo las circunstancias que tenemos ahorita, esa disposición de recursos tuvimos que enviarla un poquito hacia las zonas donde tenemos más problemas, y hoy lo explico bien el Ministro Salas, estos cantones, que son los cartones del cordón fronterizo, por ahí aparece también Avangares, Escañas, en San Ramón, Peñas Blancas, todo este tipo de lugares, ahora se vuelven en prioridad, y pues hay que hacer algunas movilizaciones de recursos, además, el tema de la restricción, estamos más enfocados cuando ya es total, es decir, a las 10 de la noche, entre semana, y a las 7 de la noche, en fines de semana, para tener mayor fuerza, y no necesariamente durante el día, sino que durante el día utilizamos el recurso habitual, y también, tengo que decirlo, bueno, hay que atender criminalidad ordinaria, además, el tema de los transportistas, en la frontera norte, estamos haciendo una serie de dispositivos, que son los convoy, el tema de los GPS, que también utilizamos recursos, entonces hemos tenido que, que estarnos moviendo, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Indudablemente. Don Michael, ustedes todos los días tienen los datos temprano, igual que todos los que tenemos chats de amigos, los datos, pero bueno, no, 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 el oficial, los datos oficiales, este, tiene acceso, por supuesto, al ministro, está en la mesa de decisión general, yo supongo que usted habrá oído este comentario, que le voy a hacer durante los últimos días, pero cuando, a uno en la calle le dicen, tantos casos de COVID, si es que nos están entrando un montón de nicas con COVID, eso es lo que dice la gente, es así. Vamos a ver, los datos, no son, la mayoría no son de los, de los que vienen de Nicaragua, no lo son, porque hay clúster, que son de costarricenses, aquí en la capital, y en algunos lugares de las provincias, y también hay el tema de nicaragüenses, pero como decir, que me parece que no es adecuado, hay que ser justo y decir las cosas como son, que todos son de ellos, no es cierto, tenemos muchas circunstancias de gente que se ha descuidado, yo me he quejado públicamente, seguramente usted lo vio en las conferencias, que los fines de semana, todo el mundo se remata, y toma tingas por todo lado, y fiestas, yo le digo, en chota COVID, todo el mundo haciendo fiestas COVID, y también eso ha generado sus circunstancias, entonces, yo creo que, que hay que ponerlo en la dimensión justa, la mayoría es nacional, y otras circunstancias de estas, de personas que vienen del norte, sí, también hay casos de eso. Claro, pero es que hay una variación, digamos, porque yo creo que la gente a veces mezcla algunos temas, transportistas, ok, hoy el ministro Salas dijo, no hay transportistas con COVID, solo hay uno, hace un mes, creo que se dio, ok, entonces, pero ellos entran legal al país, es que una cosa es decir, que son extranjeros, que viven aquí de manera legal, y otra cosa a sostener, que son nicaragüenses, en condición irregular, que ingresan por la frontera norte, y eso es lo que nos tiene llenos de COVID, la frontera norte, los datos no apoyan esa apreciación, entonces, Domeico. Vamos a ver, la mayoría de los clústeres, de personas, no son en la frontera norte, los hay, recordará usted, que al principio, durante muchas semanas, no se presentó ningún caso, ni en la Cruz, ni en los Chiles, ni en Upala, se presentaron muchos, aquí en la capital, por ejemplo, la provincia de La Juela, que ha sido de los más emblemáticos, de los principales, al principio, es allí, después evidentemente, se va propagando la situación, y ya vamos viendo, cuestiones fronterizas, pero no podríamos afirmar, que ese es el principal problema nuestro, es un problema, es de análisis, es de atención, pero no que es el principal. ¿Y qué es lo que pasa, en estos distritos, donde se han elevado los controles, no sólo ayer, digamos, con la restricción vehicular, sino inclusive, hoy, con la alerta naranja, hoy fueron Cariari, en Pocosí, Peñas Blancas, en San Ramón, Cañas y Bebedero, en Cañas, y las juntas en Avangares. Sí, son lugares, donde de acuerdo a los, yo en esto de los médicos, pues, han de entender, que no soy experto, pero, de acuerdo a los análisis, que hacen ellos, donde sale una persona contagiada, y que se genera el clúster, porque se contagian de más, y ese clúster, sigue aumentando con los días, porque se le hacen pruebas, primero, bueno, se detecta a la primera persona, luego a su círculo cercano, luego al otro círculo, de los segundos, y así va aumentando, y ahí, en esos cantones, que mencionó el ministro, pues, son lugares, donde sigue aumentando, entonces, bajo esa tesis, hay que ponerle más atención, y le voy a decir un poquito, por qué. Lamentablemente, hemos tenido casos, donde personas contagiadas, ha habido que ponerles, una patrulla, fuera de la casa, porque les da por escaparse. ¿De verdad? Sí, ya hemos tenido casos, con la fiscalía, además, no son muchos, pero los hay. Sí, de hecho, han detenido un par. Claro, por ahí la fiscalía de Guadalupe, me llamó un día, el fiscal adjunto, y me dice, yo ocupo, que mientras le hacen la prueba a esta persona, porque hay un proceso penal pendiente, ocupo una patrulla allá afuera, entonces, yo una patrulla para seguridad ciudadana, la tengo cuidando un irresponsable, que no se quiere quedar en la casa. Sí, por supuesto. Y así algunos casitos, no son muchos, pero los hay. O, en algunos clústeres familiares, que es una barriada pequeñita, como una vecindad, podríamos decirlo, unas cinco, seis casas, hemos tenido que poner patrulla, para que la gente no se salga, para que se queden ahí. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, hacen que, se haya tomado la decisión, de que estos cantones, o distritos, ponerles una, una restricción, pues para que la acción de la policía, sea más sencilla. El viernes, alguien me decía, admito que no sé en qué se basó, pero me decía, ojalá la gente haga caso, porque la fuerza pública, no puede intervenir reuniones en casas, y fiestas en casas, pero, el lunes, creo que fue el lunes, un día de esos que transmitimos, que hayan intervenido una actividad, con un montón de gente, puede o no puede intervenir la fuerza pública. Te voy a contar un poquito del caso, resulta que, recibo yo personalmente una información, ahí de que en el sector de Guanacaste, hay una... ¿Una invitación? ¿Una invitación? No, lástima que no era una invitación, no, y no puedo ir, después cuando salgamos de esto, que había una fiesta, como 200 personas, en una casa, ahí en la playa, y de efectivamente, los compañeros se van al lugar, tocan la puerta, y efectivamente, ven un gentío, y música, y de todo, y entonces, los compañeros, muy amablemente, porque la ley no nos permite allanar un recinto privado, si no es con orden de juez, les dicen, mire, ustedes están incumpliendo, con las disposiciones, etcétera, etcétera, y prácticamente, les mentan la mama, les tiran la puerta, y se van. Entonces, yo les pido a los compañeros, miren, no importa que tengamos que dejar de lado, parquensen ahí cerca, que alguna hora salen, y efectivamente, cuando empezaron a salir los invitados de la fiesta, estando la policía de tránsito, empezamos a bajar placas, y decomisamos droga. Ok. Ese tipo de actividades, no tan populosas como esas, pero estamos viendo, qué sé yo, en casas, donde hacen fiesticas, o en barriadas, donde hayan alamedas, todo el pueblo sale afuera, y pone música, y el vacilón, y los chaguitos, y ese tipo de circunstancias, cuando es en vía pública, pues indudablemente, los abordamos con rapidez. Cuando es en propiedad privada, no podemos, pero realmente... ¿Pero se esperan al salir? Ah, nos quedamos hasta que salgan. Sí, sí, sí. Sí, claro, cuando es así, esa fiesta, que eran vehículos, un montón de vehículos. Claro, porque era después de las 7 de la noche. Indudablemente. Y ya se fueron saliendo allá, como a las 2 de la mañana, ya ni se acordaban de la policía, y todos los que salieron, les bajamos las placas, y decomisamos drogas. Claro. Entonces, este, pero lamentablemente, están ocurriendo cosas así. Lamentablemente, la gente no hace caso, creen que ya esto pasó, o que... Y entonces, por eso yo digo, que señalar a los vecinos del norte, de tampoco es del todo real, porque también aquí estamos cometiendo faltas. Por eso me pareció muy importante, preguntarles si pueden o no. Es decir, si yo hago una fiesta en mi casa el sábado, no pueden. No, no podemos. Pero me parquean una patrulla en la esquina, cuando se dan mis invitados. Se la pongo afuera. Se la pongo afuera. Que le bajen las placas. Y dura mucho para volver las placas, y no es a propósito, es que son muchas placas. Sí, sí, yo sé un día estos conversé con... Sí, pero me parece que... Yo lo decía un día estos en una conferencia, si usted quiere ser un irresponsable con su salud, este, eventualmente puede hacerlo, pero tome en cuenta que usted puede afectar a la de su familia, y la de sus seres queridos, de la gente cercana. No, Michael, aquí le estaban preguntando... Mónica López. ¿Qué pasa con las velas de la gente? Cuando... Cuando fallece una vela. Sí. Sí, no, aplica una regla muy similar, que es el tema del... Bueno, primero, complicado, ¿verdad? Uno no puede acercarse a la persona, darle el pésame afectivamente, como es lo normal. Claro. Eso es... Hay que mantener el distanciamiento social. Y en la vela como tal, el aforo va al 50%. Es decir, si es una sala de velación de 50 personas, solo pueden entrar 25, casi que usted tendría que seleccionar a qué personas quieren que lo acompañen. Claro. Cuando lo normal es que llegue el que quiere. Sí, sí. Pero eso es lo que se ha hecho, y que los pésame se den a distancia. Pero si yo salgo un sábado a las 8 de la noche para ir a una vela, ¿eso me aplica como una excepción? No, no le aplica como una... Salvo a los dolientes. Salvo a los dolientes. Pero hay que probarlo. Claro, tiene... Por eso hemos pedido el... Normalmente cuando una persona fallece, si es por causas naturales, el dictamen se lo dan de una vez el médico. Claro. Entonces usted anda ahí el dictamen, perdón, el... Ahí ya se me olvidó, bueno, el documento. El acta de función. Gracias, el acta de función, para que se lo muestre el oficial para los dolientes, pero para las personas que llegan, pues de ahí las velas van a tener que ser hasta las 7 de la noche. Los bares clandestinos, que hay un montón. Uf. Aquí Mariel y Viviana Navarro dice, Don Maico, los bares clandestinos en Escazú están súper identificados. Estamos en pandemia, deberían poder entrar. Sí. Eso también tiene sus bemoles y recuerden que el decreto nos da la posibilidad a la fuerza pública de actuar como autoridad de salud. Entonces hemos estado entrando a los bares clandestinos cuando tenemos la visualización de que se trata realmente de un bar clandestino, porque también el límite es un poco delgado. Pero lo que hemos hecho que cuando las personas recibimos el reporte al 911, que es bar clandestino, eso nos da pie para que después nos digan que hicimos un allanamiento ilegal. Pero sí, hemos estado ingresando. Recuerdo un día estos de Zarapiquí, donde en una casa era impresionante la cantidad de latas de cerveza vacía que habían acumulado supongo que a lo largo del tiempo. Y ahí se ingresó, no hubo ningún problema, se cerró el lugar, se decomisaron todas las latas de cerveza y todo lo demás, pero es un tema que hemos estado abordando y le invito a la persona que nos lo dice que nos dé el dato preciso por el 911 y ahí nos encargamos de que los compañeros vayan a verlo. Antes, no sé si aún sirve, había una aplicación de seguridad pública donde uno marcaba en el mapa y decía está pasando tal cosa. Sí, ahorita estamos con algún problemita con los sistemas informáticos, pero lo hacemos por medio del 911 sin ningún problema. ¿Y si sirve? ¿Si llega? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a decir también, hay que decir las cosas como son. Normalmente no recibimos tantísimos reportes. El primer fin de semana fueron 2.000 reportes de actividades de consumo de licor al margen de la ley en torno a esto y como 1.700 reportes en solo viernes, sábado y domingo de temas relacionados directamente con COVID. Atender eso, son casi 4.000 incidentes, es una locura. Sí, por supuesto. Es una locura. ¿Y los casos de violencia doméstica han aumentado? No, se mantienen similares que no nos satisface, más bien deberían ser a la mínima, pero sí, sí se han hecho de violencia doméstica, pero similares. Claro, a lo que me refiero es que no ha explotado. No, no, al principio yo hablando con doña Patricia Moria, Presidenta del INAMU, teníamos la preocupación de que al estar en la convivencia permanente en la casa iban a haber conflictos y realmente los números y realmente los números se mantienen muy similares. Don Michael, antes de ir a la pausa, permítame tocarle dos temas de actualidad porque hoy fue un muy buen timing para invitarlo a Matices. Claro. El primero no es el que usted cree, el primero es el del mercado de la Coca-Cola. Sí. Donde pasó algo horrible hoy. Sí, claro. Y de hecho, empezaron un chat, es un acto de terrorismo, un ataque a mansalva, un acto de terrorismo es aquel que no, digamos, que quiere generar terror y no está dirigido a una persona en particular. Por las características, yo podría pensar que este no es, porque hay dos personas heridas. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, la información que tenemos, evidentemente, hay que recoplar más. Dos personas, adultos, masculinos, padre e hijo, aparentemente se da una situación donde aparentemente, repito, los quieren asaltar y los dos resultaron heridos. El señor de 60 años recibe un impacto en su ojo. El último reporte de salud que tengo de los dos, dichosamente, están estables, delicados, pero estables. Y se detuvo una persona ahí en las inmediaciones con un arma de fuego que es el aparente agresor, que repito, pareciera ser un asalto, pero podría ser, habría que tener ya la versión de ellos que no están ahorita en condiciones de comentarnos cómo ocurrió el asunto, pero podría ser hasta algo de tipo personal. Lamentablemente, estos días hemos tenido un incremento en la violencia, en estos, ayer fue tremendo, ayer fueron cinco homicidios, no es normal. Y mucho caso, también en días anteriores han estado vinculados al consumo de licor, pero lo impresionante de este caso es donde se da, que es en los alrededores del mercado de la Coca-Cola donde hay mucha afluencia de personas. Y bueno, eso es lo que tenemos de momento. Y el otro tema, al ser las 12 con 11, es Albino Vargas. Detenido en Talamanca, ¿qué pasó? Sí. Bueno, la circunstancia es la siguiente. Recibimos una llamada del alcalde de Talamanca donde pide la presencia de la fuerza pública ya que cinco personas dentro de las cuales va el sindicalista este, el señor, ingresan, según la versión del alcalde, abruptamente a la oficina, tienen un, una discrepancia ahí que aparentemente termina los golpes entre el grupo de sindicalistas y funcionarios de la municipalidad y resultan algunos con golpes. Llega la fuerza pública, para la situación, se van para el comando de la policía ahí de comando del sector y entrevistan a testigos y demás, escuchan las versiones de ambas partes y el Ministerio Público Local, un fiscal se llama Johnny Rojas, si mal no recuerdo, basado en la versión de los testigos, decide detener a este señor y a sus acompañantes, son cinco detenidos en total. entiendo yo que van a haber denuncias de ambas partes, el alcalde lo escuché diciendo que iba a formular una denuncia y al líder sindical también lo escuché diciendo que iba a formular una denuncia, sin embargo, la valoración que se hace ahí en el sitio deciden detener a los sindicalistas. Son las dos con trece, vamos a ir a la pausa comercial, regresamos con don Michael Soto, recordándoles que hoy tenemos programas a las dos con cuarenta y cinco, porque luego vendrá Deportes Monumental, don Jocnan Murillo, dice un gran saludo a don Michael de parte de Jocnan Murillo, ex-PCD y ex-director de la Policía Profesional de Migración. Un saludo, viejo amigo también, claro. De todos tus amigos oye Matías. Así es siempre, los amigos saludan. Dos con trece, vamos a la pausa y regresamos con don Michael Soto. Dos con diecinueve minutos, nos pregunta Marco Sequeira, no, nos pregunta José Bermúdez, que le demos la información real de lo que pasó en la Coca-Cola, ya don Michael lo señalaba antes, pareciera un intento de asalto. Aparentemente. Sí, y lo de don Albino sí está detenido por orden del Ministerio Público, que es el que puede ordenar la detención de las personas, que supongo que estará analizando si lo imputará a él y a las personas que estaban ahí con respecto a otros delitos. Alguien me decía hoy, bueno, cinco mis hijos ayer, ahora lo señaló Michael, pero hay muchos homicidios últimamente, esa es una pandemia que no se va y que nos genera muchos muertos más que el COVID. Claro, vamos a ver porque siempre con los datos reales, en este momento tenemos nueve homicidios más comparado a la misma fecha del año pasado, nueve puede ser mucho o poco, siento yo que no es un desplome, tenemos que seguir trabajando y ya estamos haciendo plantear dentro de todo, ¿verdad? Nueve más, nueve más a la misma fecha del año pasado, que no me satisface ni me alegra ni mucho menos, pero siento que es manejable, pues estamos enfocando todas las baterías ahí con OIJ y todo para ver estos casos que ocurrieron ayer y tratar de contener el tema. Yo esperaría, hay unos meses muy fuertes del año pasado que fue al final, que fueron muy altos, tal vez ahí podríamos buscar un balance y pues recuerden todos que hemos tenido ya dos años consecutivos a la baja, que eso es muy positivo y que no ocurría hace años. Sí, pero digamos y entiendo que, digo, sería imposible obtener el dato, Michael, pero cuando uno dice llevamos más, aunque sea uno, dos, nueve o los mismos, bajo condiciones de restricción durante algunas semanas muy fuerte, digo, lo primero que se me viene a la cabeza es si no hubiéramos tenido restricción. Es que creo que la fenomenología es un poquito diferente. Ha habido una cantidad importante de casos, no son los más, que han tenido que ver con el tema de alguna conflictividad de tipo personal. Hemos tenido muchas riñas, mucha arma blanca y conflictos de personas. Hay un caso ahí muy triste, el fin de semana, este que pasó no, sino el anterior, donde entre unos hermanos se dieron de puñalada, no se mataron por un conflicto de consumo de licor. Entonces, ese tipo de casos son de repente los que se han estado dando. Ayer fue muy atípico, ayer fueron tres ajustes de cuentas muy complicados, pero bueno, vamos a buscar las estrategias y la forma de contener y bajar un poquito. No está fácil, ciertamente no lo está, pero incluso nos cambiaron los horarios. Nos estaban matando tradicionalmente gente y ahí estaban enfocados los operativos desde las seis de la tarde hasta las dos de la mañana el día siguiente y ahora resulta que se nos pasaron para el día. Entonces, ahora las operaciones van de día para contrarrestar eso. Claro, lo que pasa es que lo que digo de la restricción, don Michael, es porque los homicidas no andan caminando ahí, digamos, por la calle para ir a matar a alguien. Normalmente usan una moto o usan un carro. A eso me refiero que llama la atención cuando, aún con restricción, tenemos estos datos que supongo que el crimen organizado sigue siendo el que mayor aporta a los homicidios. El 47%. No es el mayor. No, sí, sí es el mayor porque los otros, el resto del porcentaje están divididos en 17. Ahora es el porcentaje más grande. El más grande, sí. Lo cierto es que ahora para poder moverse fuera de la restricción, las ejecuciones no las están haciendo en el día, como ayer. Tuvimos tres ejecuciones en el día. Entonces, esto del análisis criminal hace que nos tengamos que mover de uno a otro lado. Por ejemplo, tuvimos días en que los días que más nos mataban eran los sábados entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana. Ahora, viéndolo de ayer, es más, en el día que en la noche. Entonces, tenemos que variar. ¿Y hay algún delito que haya disminuido en medio de esta situación? Sí, claro. Todos, todos los contra la propiedad, excepto asalto a viviendas. Bajaron los asaltos a peatón, bajaron robos de vehículos, robos de viviendas, robos a locales comerciales. Se nos subió muy poquito, muy levemente, asalto a viviendas. Porque los robos se convirtieron en asaltos, porque ahí están. Es correcto, eso es lo que le iba a decir de seguido. Pero logramos, en este momento tenemos menos 25% comparado al año anterior en delitos contra la propiedad. Contra la vida es donde tenemos problemitas y ahí es donde vamos a trabajar. Ok. el narcotráfico se ha visto disminuido, le pregunto, en este momento. Para nada. No el tráfico local, vamos al tráfico internacional y después vamos al local. Para nada. Un día de estos tuvimos... ¿Ustedes no tienen COVID ni nada? No, no, no. No, no, para nada. Y más bien aprovechan porque sienten que los países están distraídos atendiendo todo este tema y que no estamos cuidando el tema aéreo-marítimo. Pero lo voy a contar, un día de estos en Limón, entrando por Panamá, inicia una persecución, las autoridades panameñas iniciaron una persecución de una lancha rápida, pasa a aguas costarricenses, seguimos con la persecución, un intercambio de disparos, lamentablemente murió una persona de los narcotraficantes, igual es un ser humano, y ya estábamos atendiendo ese caso, teníamos la persona ahí fallecida, la droga, la lancha, y de seguido, no más, otra persecución de Panamá con otra lancha muy parecida y también la detuvimos. O sea, en la misma noche dos lanchas. ¿Qué es lo que hacen? Nos tiran una, de señuelo o para tratar de pasar las dos y de seguido nos tiran otra. Y bueno, ese día pegamos dos, hoy Panamá... Y las dos llevan drogas y armas. Las dos llevan drogas y armas. Es que yo entendería que una valla de señuelo adelante sin nada. Es que, vamos a ver, ellos se la juegan con todo, la idea es pasar las dos, pero una se les cayó, seguro no hubo comunicación con el segundo grupo y el segundo grupo pasa y también lo pegamos. Y estamos haciendo muchos trabajos, bueno, como siempre, con las fragatas estadounidenses y con los panameños y colombianos y ahorita estuvimos a una o dos millas náuticas de que entraran a aguas costarricenses una embarcación. Ayer hubo una lancha de perfil bajo semisumergible en aguas internacionales que pegaron los estadounidenses, también aquí en la región y el movimiento es muy fuerte. Hace unas semanas pegamos dos cargas de drogas en contenedores que iban con destino a Europa. No paran, la verdad que las estructuras criminales no paran y nosotros, dentro de todo, tenemos que tratar de entrarle a todo. O sea, entonces, más bien se volvieron locos. Ah, sí. Se disparó el tráfico internacional. Ahorita, el año pasado, tuvimos, todas las policías entre cocaína y marihuana, decomisamos 40 toneladas, en este momento, sin haber llegado a medio año, vamos por 22 toneladas entre marihuana y cocaína a todas las policías. A mí que me gustan los números y los récords, yo esperaría que este año, eso es bueno, malo, para mí bueno, podamos superar la barrera de las 40 toneladas, pero sí, el tráfico de drogas se está moviendo totalmente, porque bueno, siempre hay gente en el norte del continente que ocupa droga. Y en COVID o no COVID ocupan droga. Y allí es donde tenemos que todos aquí en la región implantarnos duro y realmente Panamá ha hecho un montón de decomisos en estos días también. Hemos estado trabajando muy fuerte eso también. Ahora vamos al tráfico local de drogas. Sí. ¿Cómo se está comportando? El tráfico local, hubo momentos en que estuvo un poco complicado, porque como fue una restricción prácticamente total, complicado me refiero para los adictos. Veíamos mucha gente muy desesperada, con síndrome de abstinencia ahí en la calle. Era muy fácil, porque como casi no había gente, entonces los drogadictos o los adictos más bien locales se estaban moviendo con mucha desesperación en las calles y había algún, como estábamos pegando todo y deteniendo todo, no estaban llegando las drogas y decomisábamos ya droga preparada en dosis pequeñas como puchos de marihuana, crack, cosas de este tipo, y hubo como mucha presión. Eso fue aproximadamente 15 días. Al liberar todo el tema de la restricción, un poco, por lo menos en el día, como que ya entonces se vuelve ahí un poco a restablecer el tema. Pero sí, ciertamente seguimos trabajando porque el tema de las drogas es un tema muy complicado en que cada vez hay más personas que consumen y por ende hay oferta y demanda y pues ahí estamos trabajando en eso. Claro, pero Don Michael, bueno, a mí me toca viajar normalmente, de hecho casi todos los días en horario restringido. Es decir, salgo de mi casa antes de las 5 de la mañana y regreso a mi casa en algunas ocasiones después de las 10 y los fines de semana casi que todos después de las 7 y tengo que trabajar. Antes realmente a mí, digo, me de la presa y todo lo que usted quiera, me alegraba mucho que yo llegaba, no sé, a la entrada de José María Celedón en Curridabad o subía a Ocho Mogo y todos lo paraban. Y yo decía, que bueno, porque quién sabe cuánta gente van a detener por otras cosas, digamos, que no sea solo violar la restricción. Entonces, sí dio buenos resultados, lo que pasa es que es insostenible. Sí, sí dio buenos resultados. El tema que al principio empezáramos con restricciones más fuertes que ahora ayudó bastante en ese momento bajo todas las condiciones que usted menciona, tanto criminales como del tema COVID. Ahora, ciertamente, hay que reacomodar las fuerzas, sobre todo el tema de la restricción que va de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y también tomando en cuenta que bueno, ya tenemos presas y ocupamos... Es que en aquel momento hablando con los oficiales de tránsito, Randall, ni tan siquiera teníamos colisiones en el día. Entonces, podíamos utilizar ese recurso de atención de colisiones para ponerlo a hacer restricción. Al liberar todo esto, ahora tenemos que otra vez tomar oficiales de tránsito para ver colisiones todo el día. Entonces, hubo que reacomodar fuerzas porque la situación cambió. Pero si en algún momento volviéramos, que espero que no, porque el volver significa que el tema COVID va mal, si volviéramos a las restricciones más fuertes, vamos a tener más recursos porque no van a haber colisiones, entonces podemos usarlos más para retenes. Pero es un tema de acomodo porque bueno, de todo hay que verlo. Tenemos que ver colisiones, violencia doméstica, robos, hurtos, homicidios. Realmente, ahorita el recurso pues está empleado a profundidad tratando de cumplir exactamente con todo. Dos de la tarde con veintinueve minutos. Es un susto, me acaba de pegar Febe porque estaba coordinando algo con ella en el teléfono en ese momento y le pongo usted va a bajar. Está aquí al frente, ¿no? Ahí está al frente, no se pierde, Febe. Es que, ¿sabe qué tenemos? El momento justo de la detención de don Albino Vargas estaba hablando por teléfono con Noticias Reppetel en vivo cuando es detenido justamente en la delegación, ¿no, Michael? Permítame un segundo que sé que esto le va a interesar mucho a la gente dos contra ella. Estoy recibiendo protección, aquí estoy rodeado de seres oficiales de la puerta pública, me acerco a ellos. Nada más, no den tu nombre, digan si es cierto que estoy detenido. ¿Oficial? ¿Oficial? No. Díganlo, duro, duro. No está detenido. ¿Vio? El oficial dice que no estoy detenido. En este momento ahí viene el comandante, me va a decir alguna noticia. Don Will, Don Will, ¿no era verdad? La noticia que le tengo es que por orden del señor fiscal, yo no sé si ustedes se han detenido a partir de las 2 y 40. Oiga, que por orden del señor fiscal estamos detenidos, estamos detenidos, en este momento nos están deteniendo las, nosotros las víctimas, imagínense, y mis compañeros de ANE, que se movilicen rápido, por favor. En este momento vamos a ser encerrados en una celda. Ok. Gracias, Febe. Ahí estaba Don Albino Vargas detenido, de hecho, estaba viendo los videos también respecto a esa detención, adiós protocolos, ¿verdad? Pero bueno, gracias, Febe. Ahí estaba Don Albino Vargas en el momento de la detención. Hablando de eso y viendo el video, ¿cómo los policías guardan las medidas de protección cuando es tan complejo como Don Albino, digamos? Claro. Bueno, nosotros hemos hecho protocolos el cual todos conocen y además les hemos dado los insumos para que ellos, yo hace poco estuve ahí en la delegación y usted entra y hay un lavamanos con jabón, ahí era pura entrada la delegación para que usted antes de entrar se lave las manos, tienen algún equipo de protección, conocen los protocolos del distanciamiento, pero bueno, en algunos momentos deben haber dificultades y yo creo que ahí ya es una responsabilidad individual de todos el cuidarnos y protegernos, pero sí, evidentemente se ve que ahí el tema del distanciamiento no se respetó. No, no, ahí no ocurrió, pero digo, igual que cuando uno lo paran en la, en carretera, digo. Claro, no a todos y bueno, yo he estado en los retenes, de vez en cuando voy, hace días no voy, uno tiene que, para eso están las protectores faciales, se les ha dado mascarillas y demás, siempre hacen falta, por supuesto que siempre hace falta, pero por lo menos lo mínimo básico en circunstancias especiales, en una detención ya fuerte, no es fácil, si usted tiene que ya emplearse a golpes que a veces ocurre para detener a un individuo, pues ahí hay algún tipo de dificultad, pero dichosamente la mayoría de nuestros oficiales han cumplido puesto que los contagios de oficiales han sido poquitos, realmente poquitos. Ahorita donde más afectados estuvimos fue en el centro de aprehensiones de la policía de migración, que es nuestra también, que hubieron ahí como unos siete, ocho personas, creo que tal vez un poquito más. ¿Siete ocho oficiales? Oficiales, sí, porque de los que están aprehendidos todos se contagiaron. ¿De verdad? Todos, sí. ¿Todos se contagiaron? Todos los del centro de aprehensiones, pero eran pocas personas, son 27 y se fueron contagiando poco a poco, poco a poco, y han ido saliendo poco a poco. Y de oficiales de calle, de fuerza pública, creo que andaremos por los ocho, nueve personas también, y que ya han hecho sus cuarentenas y demás, y que los focos han sido principalmente un recuerdo que fue que venía llegando de fuera del país, por ahí algunos otros, porque alguna de las esposas trabaja en algún hospital, y cosas así de ese tipo, pero no hemos tenido, digamos, un foco de infección, excepto el de la policía de migración, que haya afectado a toda una delegación. Sí, claro, o que sea producto de... De una detención. Exactamente, de ejercer su labor. Yo creo que ellos han sido muy cuidadosos, yo que los he visto, ellos mantienen la distancia, tratan con mucha prudencia, y me parece que eso es bueno. A veces, de repente, en circunstancias como estas, bueno, ahí veo más que todo en el video, no veo bien los policías, porque la cámara se mueve mucho, pero sí, ellos saben que hay que respetar el distanciamiento. Sí, sí, y lo hacen, digo, ahí están las... Ahí están los números que lo demuestran. Los números exactamente demostrando esta situación. Don Michael, el otro día usted me decía, la última vez que conversé con usted, que usted no pensaba que se nos disparara la delincuencia producto de la crisis económica innegable que se está viviendo, pero ciertamente, y quisiera replanteárselo, aumentan los factores de riesgo, ¿no le parece? Sí, 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 claro, vamos a ver, quizás se lo dije con más esperanza que con técnica, y sí, 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 porque a los dos días, digo, se lo digo con todo respeto, es que a los dos días salió don Walter Esperanza diciendo, se nos va a disparar, entonces yo dije, bueno, está bien, son criterios personales, claro, claro, pero usted es un optimista. A mí, yo creo que al final todas las cosas siempre salen bien, y quiero seguirlo creyendo, y también tengo que ver la técnica, por lo menos hasta este momento, el 25% de los delitos contra la propiedad no hay un dispare, en el tema de los homicidios ya lo mencioné, ¿qué podría pasar? Bueno, que en el futuro, ante el tema económico, ante la falta de desempleo y demás, podríamos tener algún tipo de criminalidad asociada a ese tipo de circunstancias, podría ser, no podría yo descartarlo, pero sigo viendo que los números nos van replanteando alguna otra cosa, y yo tiendo a ser, aunque un poco optimista, también ver mucho lo que hay hoy, no puedo eventualmente prever el mañana, lo que hay hoy es eso, pero si la crisis económica se agudiza, bueno, pueda que afecte, sin duda alguna. Don Michael, en las últimas reuniones diarias, para manejar esta situación se ha planteado, entiendo que no han tomado la decisión, ya lo sabríamos, pero se ha vuelto a plantear volver a las medidas, digamos, de Semana Santa, por ejemplo. Yo creo que está dentro de las opciones, cuando planteamos el tema de si hacíamos una restricción total para todo el país, o hacer la cantonal distrital, como ya la conocemos hoy, se valoraron una serie de factores en que, por ejemplo, decir, por ejemplo, Limón, que Limón como tal, Limón Cantón. ¿No tiene un caso? No. Entonces, decía, ¿cómo vamos a cerrar Limón? Si Limón está bien, va a afectar la economía de Limón, ya de tomos compleja. Entonces, por eso fue que tomamos la decisión, creo que muy acertada, es el criterio de los que estábamos ahí, mejor focalicémonos sobre los lugares donde hay problemas. Eso no significa que en el futuro no pueda volverse una restricción total, pero por lo menos, aunque está dentro de la gran gama de posibilidades, lo cierto es que creemos que esta es la más adecuada para causar el menor perjuicio posible. ¿Por qué hay más casos en cantones fronterizos? Bueno, tendría en alguna manera que ver con el movimiento de personas del norte, y eso ya muy focalizado en los cantones fronterizos, pero también hay algunos clúster, por ejemplo, que no necesaria en fronterizos que no provienen de Nicaragua, como todo el mundo cree, sino que son circunstancias ya más bien de personas que ya lo tuvieron y que fueron descuidadas con su entorno y generaron esto. Los hay de las dos opciones. Hoy don Daniel dijo en conferencia de prensa que había unos clúster que contagiaron a otras personas por plantaciones, por ejemplo, o trabajo en... Sí, hay un casito que se dio ahí que no es necesariamente un cantón fronterizo, pero sí cercano donde personas llegan a trabajar a una recolección de frutas, tubérculos, no lo tengo muy claro, que al hacer la revisión porque se recibió una alerta sobre una persona que tenía síntomas y cuando se hacen las pruebas, pues resultan varias personas contagiadas. Entonces eso también está entre el proceso de análisis para ver si alguna de esas personas era que venía del país del norte o que venía de alguno de los otros clúster que ya existían y que pudo haber generado eso. Por eso las investigaciones estas que hace Salud determinar con entrevistas de personas si han tenido contacto con algún otro o comparar los listados que ellos tienen resultan evidenciantes sobre todo para tomar las medidas que corresponden. Claro, don Michael, efectivamente usted al inicio de la entrevista me decía, pero Andela, aunque pasen por el monte, los indocumentados en algún momento tienen que buscar una ruta nacional para llegar al Valle Central. Eso hace que, supongo, por inteligencia policial usted no solo tenga control en la línea fronteriza existente o inexistente sino en las carreteras, digamos, puntos de control posteriormente. ¿En San José se han mantenido los operativos para detectar a personas migrantes indocumentadas? Sí, pero no necesariamente a lo interno sino a la periferia. Por ejemplo, tenemos en algunos ingresos a San José sobre todo a las carreteras principales que vienen del norte del país donde tenemos retenes 24 horas y sobre todo también pensando en transporte público que normalmente es el que utilizan donde hemos logrado detectar prácticamente ya dentro del Valle Central grupos de personas que vienen del norte y que las detectamos hasta ese momento allí. Que las personas pueden decir, mire, pero ¿por qué tardaron tanto en detectarlas? Bueno, ellos utilizan calles alternas, el monte y por eso es que hemos designado puntos estratégicos para tratar de que no lleguen y la verdad es que en algunos de estos retenes el asunto ha resultado bastante exitoso. ¿Qué fue eso del muro? Gracias por la pregunta. No, lo voy a decir. No, digo, es que yo lo conozco desde hace muchos años y yo dije, ups. No, 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 y en realidad tal vez la palabra fue desafortunada porque la comparan con el tema estadounidense. Yo lo que quise decir y lo mantengo es que yo como ministro de seguridad en este momento y en esta coyuntura quisiera emburbujar a mi país para protegerlo de todas estas circunstancias que están pasando. Tal vez la palabra muro no fue la más conveniente, pudo haber sido burbuja o domo como una película que había por ahí una serie. El de los Simpsons. Sí, pero mi sentido es decir, yo tengo claro que el planeta es de los seres humanos y que las fronteras las inventamos los humanos, pero sí a mí me acongoja el que en algunas veces las cosas no salgan como uno quisiera para la protección de todos los que viven aquí, no solo los costarricenses, de todos los que viven aquí están sanos. Pero bueno, por ahí se salió el asunto y bueno, ya lo he explicado varias veces pero vale la pena explicarlo otra vez. ¿Usted no quiere que haga muro? No, 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 yo tengo claro que el planeta es de todos como te decía, lo utilicé y lo dije y si usted ve la entrevista dije, en estas circunstancias y en este momento, no para siempre, no, yo me considero una persona humanista, civilista, pero bueno, yo quiero proteger a mi país, ese es el sentido, lo dije con el corazón, quiero meter a mi país en una burbuja y proteger a todos los que vienen aquí, no puedo, pero esa fue la intención realmente. Dice Esteban Sedeño que en Llano Grande de Cartago están llegando muchos indocumentados nuevos y la fuerza pública no asiste, que en el pueblo hay más o menos mil, me parece que es un montón, me parece que es mucho, sí. Pero bueno, podrían tener reporte, igual que Suni Morales que dice, los finqueros ticos que reciben nicaragüenses indocumentados también son culpables, indudablemente, ustedes siguen, por ejemplo, usted ahora me decía que tuvieron un bus, una moto con indocumentados, ¿qué le pasa a los ticos que trafican con las personas? Sí, eso es un delito, es tráfico de personas y lamentablemente son costarricenses que lo hacen. Por ahí hay una iniciativa y esto es un tema muy interesante, el tema de la recolección de algunos productos como tubérculos, frutos, de este tema en el país, que ciertamente el café que hay que recolectarlo y que tradicionalmente de los costarricenses no recolectamos eso y es como saber o distinguir que extranjeros que tienen mucho tiempo de estar en el país que no se han puesto a derecho, darle la posibilidad que se pongan a derecho teniendo la garantía que no vienen del norte en esta circunstancia. Eso es lo que nos hemos encontrado y por ahí hay una iniciativa para ver cómo se arregla y corrige eso porque sí, ciertamente hemos encontrado personas en condiciones irregulares haciendo recolección de verduras o frutos y que si tienen mucho tiempo estar en el país están sanos pero están irregulares y quién va a recolectar esos frutos o esas que al final todos comemos de eso entonces por ahí hay una iniciativa que está desarrollando agricultura pues para tratar de deslindar eso porque sí, ciertamente de darles el estatus migratorio legal darles un permiso de trabajo darles un estatus pero permiso de trabajo para que puedan hacer eso porque yo no sé probablemente usted y yo los sábados y domingos vamos a tener que ir a arrancar el café o la fruta o la naranja y no creo que aguantemos mucho yo no no, yo tampoco yo me quedo tirado antes que usted pero y los indígenas porque es una situación muy complicada los noves por ejemplo ustedes ahora bien en el caso ellos están en sus sierras originarias ellos no se rigen por nuestras fronteras así es y están tremendamente expuestos don Michael sí, claro es un tema que está en análisis porque hay que ahí hay una tarea de analizar cuál es la condición de salud de la comunidad como tal que aunque no hay fronteras ellos están establecidos más en Panamá quedan acá y vienen aquí en una temporada del año a ayudar con el tema del café la idea es que ellos puedan hacer eso pero que tener una garantía sanitaria de que se ingresan ingresen sanos o que hagan una cuarentena como lo hacemos todos por la protección de ellos mismos y de todos los demás pero bueno eso lo está manejando agricultura y con una propuesta para buscar alternativas y que sea lo mejor para todos don Michael muchas gracias por haberme acompañado no, no con mucho gusto qué canción escogió este quisiera que me pusieras de a mí usted sabe que Guns N' Roses lo sé, lo sé, lo sé November Rain muy bien pero la versión corta pues si no empieza el partido no hay que November Rain la larga dura como 8 minutos y es buenísima pero esperemos que el concierto vuelva para ver si vamos aunque sea el otro año bueno, ojalá ojalá el otro año la esperanza es el último que se pierda así es dos con